¡Hola! ¡Buenas tardes chicas y chicos! Bienvenidos a mi canal, al canal de Marikuki Canal. ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis súper bien, yo estoy de vacaciones y estoy súper contenta haciendo un montón de cositas cuando uno tiene tiempo libre, ya me entenderéis todas y todos. Y nada, me han llegado unas cuantas cositas de Ronwee y luego un regalito de Shane, que han hecho un regalo a todos sus colaboradores, que podíamos elegir una prenda y no teníamos que promocionarla ni nada. Pero bueno, a mí como han llegado cositas de Ronwee, pues también voy a meter la prenda de Shane, pues si también os interesa, oye, que también está muy bonita. Bueno, pues si queréis ver lo que la bella Marikuki os va a mostrar a continuación de las prendas que están muy chulas y un bolsito clon al de Chanel, quedaros conmigo que comenzamos. Bueno, pues lo primero que me ha traído Shane, que ha sido un regalo que ellos han hecho a todos sus colaboradores, podíamos elegir la prenda que quisieran, pero nos la daban como obsequio por colaborar con ellos y hacer también un trabajo. Entonces yo vi esta prenda que me gustó en la web y dije, pues venga, pues voy a pedírmela a ver qué tal. Es esta de aquí, es una ya más para primavera, la telita como podéis ver ya es más de primavera, no tan de jersey, que meta calor. Me gustó mucho esto porque tiene esto aquí en el cuello y está súper chulo. Y claro, pues esto, oye, pues esto aquí pues queda chulísimo. Luego en pico, que queda muy sexy, ¿no? Y las pelas estas tan famosas que se lleva ahora. Con las pelitas. Voy a dejar ahí porque si no, la luz blanca lo mata. Es muy bonita. La tela tengo que decir que es re pegada, que no es suelta. Entonces, si eres un poco así rellenita o tienes michelines por los lados, pues no te la recomiendo porque es tipo licra, ¿sabes? Entonces se pega el cuerpo y no la recomiendo en esos casos. Pero si tienes un cuerpo más o menos que está bien, pues oye, la verdad que está muy chula la prenda y queda muy moderna. Y ahora pues para el tiempo que entra, va genial. A mí me va a quedar estupenda de la muerte. Y oye, para vestir eso los fines de semana, con una blazer. Que ahora han sacado una blazer de este estilo, pero en vesca, de rayas blanques, me la quiero pillar. Y con esta, pues con esta camiseta, pues me quedará genial. A mí me gusta mucho. Y creo que el precio, 7 o 9 euros, de ahí no pasaba. Está súper bien, chicas. No, 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 no. Prenditas de Ronwey. Me han dicho que eligiera dos prenditas. Y la verdad que estoy súper contenta, sobre todo con el bolsito. Ahora voy a mostrar primero la prenda, la sudadera que me he pillado. Me he pillado esta sudadera sobre todo porque no tenía ningún color de este tipo, ¿no? Es el color que voy a mostrar a continuación. Y luego pues tenía las partes de aquí transparentes, que no tenía yo nada. Y yo, pues venga, vamos a pillarme una cosa diferente de todas las que he tenido. Entonces este de aquí, ¿veis? El rojo. ¿Rojo o granate? Parece rojo en la pantalla, pero es más como granate. Más tipo ladrillo. Luego esto de aquí es transparente. Es muy bonito. Haciendo flores. Esto queda precioso puesto. Muy elegante, muy diferente. Está muy bonito. Bonito queda. Puesto. No sé, me pareció diferente. Tampoco es muy cara la sudadera. No pasa de 10 euros, creo. Y la verdad que está súper bien. Y esta es de Ronwee. Está muy bonita, chicas. La verdad que más diferente. La tela tampoco es muy gruesa. Es finita también para el tiempo ahora que entra, para primavera. También la puedes llevar. No es que es una sudadera gorda. Yo ya todo lo que me he pillado era ya para primavera. Que ya un jersey, como veis, ya hace calor. La verdad que esto está genial. Me gusta mucho el color. El club no es el mejor sitio para encontrar el amor. No, no, no. Yo me jugaré todo para que conmigo se dé un show. La prenda, la prenda, el accesorio que me ha súper encantado de todo lo que he pedido. Y es un clon, tipo parecido al de Chanel. Aunque no Chanel, supuestamente, claro. Pero el cierre se parece mucho. Es este bolsito precioso. Mirad qué cosa más divina. ¿Veis? El cierre como es parecido al de Chanel. Pero esto es divino. Además, es grandecito. Súper grandecito que te caben las carteras y todo grandecitas. Como en mi caso, que yo mis carteras parecen maletas de viaje. Luego esto lo puedes hacer así. ¿No? Para colgar así de lado. O lo puedes. Voy a quitar. Lo puedes. Poner así. Para colgar. Así. Llevártelo de lado. Está súper bonita. Y luego por dentro vamos a abrir como es. Se aprieta así. Y se abre. Y es súper grande. Es que te caben un montón de cosas aquí dentro. Lo único como es como tejido. Como... No es como de piel. Es como de... De plástico duro. Una cosa súper rara. Pero que es súper fuerte. Y de súper buena calidad. Pues no tiene aquí para meter luego... Una cremallera ni nada. Se mete todo en el mismo compartimento. Pero es que es precioso. Esto yo para los fines de semana lo veo. Pero divino de la muerte, chicas. No sé qué opináis vosotras, pero... Esto es... Muy bonito. Muy bonito. Mirad. Mirad qué cosa más bonita de bolso. Mirad. Es divino. No me digáis que no. Súper bonita. A mí me encanta. Es que así te pochan, ¿eh? Es que son chicas. Muy lindas. Muy bien. Lo puedo poner así un poco. Así. Vamos a ponerlo así. Hay que juntarlo, ¿eh? Así. Y luego... Así. ¿Veis? Esto sí que os digo yo que os lo recomiendo 100%. Y creo que está a 16,73. O sea, súper bien de precio. Un bolso precioso, precioso. Y que te pega para cualquier ocasión. Os lo recomiendo muchísimo porque me ha súper encantado. De verdad, de corazón, ¿eh? Una pasada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado todo lo que he mostrado. Y os quiero mucho. Nada, estoy grabando todo lo que estoy haciendo en mis vacaciones para subirlo en un vlog. O sea, que si no estáis suscritas, suscribiros al canal para no perderos todos los vídeos que sube Maricuki. Que la verdad que están súper divertidos. Os enseño vlogs de mis islas. Os enseño ropa. Os enseño maquillaje. Os enseño productos favoritos. Estáis esperando suscribiros ya. Que lo pasemos muy bien en el canal. Y la Maricuki es muy maja, por Dios. Venga, un besito muy fuerte. Sed felices. Y sabéis que os quiere. Chao. Adiós. Vámonos pa'l año que nadie nos está viendo. Si no me conocen, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine. Vamos a dar un beso que nunca se termine. Si quiere algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos pana.